También, decirles que así como ustedes me apoyan, me respetan y me quieren, así les quiero yo. Esta no es una relación fría, multilitaria. Entre ustedes ni un político, ni un dirigente, ¡no! Eso tiene que ver con afecto, con cariño. Lo que decía ese gran poeta José Martín, amor como amor se paga. Ya le toca al sureste de la república. Muchas gracias, miren, está lloviendo fuerte. Pero aquí están ustedes. ¡Que viva el pueblo de Campeche! ¡Que viva el Campeche! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!